Bueno, tal vez yo me quedé en un pedacito de este tiempo de ir mirando, no alcancé a ver todo lo que ya revisaron con Lupita, pero espero no repetir lo que ya compartió ella, yo entendí un poco que mi contribución iría en el sentido de ampliar la reflexión y el diálogo sobre participación política de mujeres indígenas, entonces no me quedé solo en lo electoral, sino justo quise como ampliar el entendimiento de esto, entonces bueno, ojalá que sea de contribución importante, agradezco a Geraldine la invitación, también la paciencia que lo habíamos programado en fechas previas y bueno, se empalman las agendas y demás, entonces también gracias a quienes están en este espacio, espero no serlo tan agotador porque sé que ya llevan la hora previa de trabajo. Entonces bueno, creo que revisando un poquito como los conceptos de qué entendemos por participación política, por ampliarlo un poco, creo que se trata de asumir un poco lo que nos toca como ciudadanos habitantes de un territorio, ¿no? Entonces, siempre que agarramos conciencia desde la causa que trabajemos, pues estamos buscando que lo que identificamos como desigualdad, como asimetría, que eso cambie y que sea una relación más llevadera, menos desigual, en fin, entonces la gente que se da cuenta de esas carencias, ausencias, no garantías de derechos, pues busca incidir, ¿no? En estos asuntos que se definen desde los gobernantes, de quienes toman decisión. Entonces, una definición así muy básica, es una acción realizada por un grupo o por un individuo para cambiar algo, ¿no? Incidir en una u otra medida en los asuntos públicos, por ejemplo, dicen, ¿no? Anda uno en carretera, ve un bache, entonces, si tiene carro, pues sabe que la llanta se va a lastimar, entonces, bueno, platica con otros y dice, bueno, esto lo podemos resolver y ya van con a quien le toca resolver esto. Esto está generando, pues, un cambio de, o está jalando un foco para que se atienda ese asunto público, ¿no? También como para ampliarlo un poco, pues que se puede ampliar esta acción hacia la elección de cargos públicos, que es lo que tal vez más conocemos, ¿no? De que, pues, te instalan una casilla y te dicen, deposita ahí el voto, ¿no? Para diputado, para senador, para diferentes puestos gubernamentales, pero también no solo se queda ahí, sino también justo lo que decía, qué deben de hacer las personas que están en estos espacios de decisión, por ejemplo, si existe el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cómo deberíamos recordarle qué es lo que le toca hacer para garantizar intérpretes y traductores en acceso a la salud para mujeres indígenas, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, o cómo las políticas públicas, como lo que existía de Prospera, de oportunidades, pues, tienen perspectiva de género, o lo que era Procampo, que solo parecía dirigido para hombres, pero si las mujeres eran titulares de tierra y no estaban casadas, ¿cómo incorporar ahí género en ese programa? Entonces, un poco es irlo, como ir interviniendo lo que ya está establecido, haciendo ver que no están cubriendo lo suficiente, no están teniendo perspectivas amplias o complejas, y nuestra contribución es abonar ahí como ciudadanía, ¿no? También otra posibilidad de participación política se refiere a actividades como muy voluntarias que podemos hacer de uno en uno, ¿no? Y estos, pues, buscan siempre, como lo dijimos desde el inicio, incidir, influir indirectamente, pues, sobre las elecciones en diferentes niveles, en distintos niveles del sistema político. Entonces, un poco ampliar el concepto. Primero, que no solo es para que nos postulemos a un cargo o que solo vamos a votar, sino significa ir como monitoreando cómo se están implementando estas acciones de gobierno, ¿no? También otra posibilidad que dice la participación política, pues, como ya lo dijimos al inicio, se puede dar de manera personal o, sobre todo, de manera colectiva, que es la que a muchos nos junta en este espacio. Ustedes están, pues, en radios, en organizaciones, en colectivas, y creo que eso ya es ganancia de por sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que también otro elemento que agregaría es como asumir una conciencia o agarrar conciencia del lugar que nos corresponde dentro de una sociedad, ¿no? De no dejar pasar las cosas, sino decir, creo que me toca y algo tengo que hacer al respecto. Entonces, como ustedes lo han revisado y ahorita, como lo mencionaban también con lo que compartió Lupita, pues, sí, transformamos las otras realidades, pero nos transformamos nosotras mismas, ¿no? Vamos agarrando más conciencia y vamos también como entendiendo el sentido de lo que ocupamos aquí como el espacio, pero también de cómo podemos tener esa fortaleza de ayudar a transformar otras cuestiones que están afectando a la colectividad. Entonces, un medio que hemos decidido es influir en esas decisiones y políticas que se están diseñando, pues, por lo general desde arriba, ¿no? Creo que también, pues, hay algunas cuestiones que desde quienes teorizan, pues, dicen, hay unas cosas como que se hacen más por la vía pacífica y otros no tanto. Entonces, bueno, le llaman un poco como convencionales, como los que ya se acuerdan, ¿no? Que se podría hacer mediante el voto o que si se hace una consulta la gente pone sus formatos o participa en unos foros, en gobierno abierto. Entonces, en las modalidades que desde el sistema se ha diseñado para tratar de recabar esta información desde la sociedad, pero por otro que ellos le califican como ilegales o violentas, pues, ya también son, pues, todas las iniciativas que van desde nosotras, ¿no? Como decían ustedes, si yo abro una radio me van a decir que es ilegal porque estoy invadiendo una frecuencia que tal vez era para los militares o para los aviones. En fin, entonces, lo catalogan un poco de los dos modos. Lo que hay que entender es que la participación nos toca a todos. Tenemos derecho de hacerlo, todos los individuos, en toda su diversidad, sin importar condición étnica, sin importar condición de discapacidad o las religiones, en fin. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos retomar de participación política? Ya lo dijimos, votar es de lo más conocido, ¿no? Creo que si uno dice política, a la gente luego piensa en eso, ¿no? Entonces, es votar, pero también es postularnos para un cargo que, bueno, también ahí, aunque sea un derecho muy reconocido, sabemos que se queda en ciertos grupos. Todavía a estas alturas ha sido bastante difícil que, por ejemplo, las mujeres indígenas puedan tener en condiciones de dignidad un tema de pre-campaña, campaña, llegar a puestos, y además desempeñarlos sin violencia política o sin violencia racista o étnica, ¿no? Entonces, pero ahí el derecho está reconocido. La cosa es ver justo cómo influimos para que cada vez siga siendo una realidad y no con tantos costos, ¿no? Bueno, un derecho que también se tiene es afiliarse a un partido político. Si la gente decide hacerlo, qué mejor que lo haga por su propia voluntad, con conciencia y no solo por necesidad o por condicionamiento, ¿no? También es participación política iniciar o firmar una petición, ¿no? Ustedes saben ahora la plataforma Change y otras plataformas que mucho ha servido también como para confluir esas demandas, inquietudes que van desde derechos ambientales, derechos económicos, derechos políticos, y justicias como en temáticas muy, muy específicas, sobre todo, pues, derivado o consecuencia de las múltiples violencias que vivimos, ¿no? También dice que una manera de participar puede ser enviar una carta al periódico, ¿no? Tú defines una postura sobre cierto tema y lo haces expreso. Y también es participar, pues, protestar o pintar un graffiti, ¿no? Y seguramente hay muchas maneras más de organización y de participación. Lo que es importante reconocer de este ejercicio es que justamente la participación nos permite ser actores políticos capaces de influir en la vida pública. Creo que es como les decía, como adquirir la conciencia de que nos toca y además tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como seguramente no se los tengo que contar, yo seguro lo viven ustedes cuando actuamos justo en colectividad, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Que nos vamos juntando con personas que piensan que tienen convicciones como similares a las nuestras, ¿no? Que apuestan por construir los cambios desde el activismo, desde las organizaciones, las colectividades, o en este caso, desde las radios comunitarias, las radios indigenistas. Entonces, este, se va ahí como revisando también de qué manera o por qué vía, por qué ruta podemos encontrar las maneras de podernos encontrar y a partir de esa colectividad hacer algo. Entonces, creo que mientras más conciencia adquirimos, también adquirimos otros valores, justo, ¿no? Como esto de la solidaridad, la empatía, la tolerancia, el interés y la confianza hacia los demás. Creo que empezamos por un tema, en el caso particular, yo empecé conociendo el movimiento popular, luego conocí el movimiento campesino, luego el movimiento estudiantil, luego el movimiento indígena, el movimiento feminista, el de las mujeres, mujeres indígenas, juventudes y así, ¿no? Va como enrolándose como en espiral unas y otras y va pues también ampliando nuestra visión, nuestro entendimiento, estos contextos también de vivirlo en la ciudad, de vivirlo en la comunidad, de participar políticamente en la ciudad o participar políticamente en la comunidad. Pues va como aportando visiones para que tengamos un entendimiento más integral y complejicemos todo lo que existe en esta realidad, que no son solo de dos tonos, luz o sombra o negro o blanco, sino hay pues los grados grises y los multicolores que queremos ver, ¿no? Entonces también adquirir esa conciencia o decisión política nos brinda pues información útil para nuestra vida cotidiana, ¿no? Para buscar justo como este bienestar y satisfacción tanto personal como colectiva, ¿no? Creo que lo que nos aporta también o lo que influye en nosotras pues cambia nuestra visión de la política. Creo que ese es un logro enorme porque también me repaso y digo, sí, escuchaba política y decía, son los partidos políticos. O cuando también dicen de proyectos, ah, seguramente ya es dinero, cuando el proyecto es como proyectarlo, diseñarlo, ¿no? Pero creo que informarnos sobre esto es ir aprendiendo y dándole como la dimensión a cada concepto y en este caso, pues la visión política, ¿no? Significa tal vez tener mayores claridades del lugar que ocupamos y con qué herramientas podemos hacer ese cambio, esa transformación. Y no solo que dejemos que sean los partidos políticos o los políticos charros, los que en manos de los que dejemos que transformen ellos o que impongan cosas que creen que nos beneficia. Creo que entendemos más pues también los pros y contras de un sistema que se le ha llamado democracia, hasta dónde ocupamos el espacio, hasta dónde no o quiénes están ahí. Y si no estamos representados en la diversidad, ¿qué es necesario transformar para que eso se pueda lograr? Y bueno, pues agarrar conciencia como parte de una sociedad que se está rigiendo por tal institución, por tal sistema y dónde y cómo podemos contribuir para ser sociedades menos desiguales. Y bueno, todo lo de arriba, lo previo dicho es todo lo bonito y lo positivo que nos aporta, pero también puede producir cierta desilusión o desencanto al decir, ya hicimos, ya dijimos, ya nos acercamos, ya propusimos y nomás no pasa nada, ¿no? Pero bueno, como lo dicen quienes saben que pues de cada experiencia se aprende sin duda alguna, pero si aprendemos es seguir tomando nota para no repetir los mismos errores en adelante. Entonces, no todo es maravilloso, también hay desilusiones, la cosa es ir tomando nota de las lecciones aprendidas al respecto, ¿no? Bueno, otro de los puntos que quería agregar también como en el rollo más comunitario, pues nuestra asamblea comunitaria como máximo órgano de decisión. Y yo creo que particularmente es el caso más oaxaqueño, que es el que más conozco. Yo soy de Oaxaca, de la Sierra Mige de este estado, y ha empezado a visibilizarse en otros estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, pero creo que legalmente reconocido como sistemas normativos internos solo en Oaxaca, ¿no? Que son estas otras maneras de organizarnos sin que mermen los partidos políticos o las instituciones externas, ¿no? Sino que es una manera en que el pueblo decide organizarse y dice, estos son nuestros representantes, esta es nuestra justicia, y así nos organizamos, ¿no? Entonces, creo que es importante nombrarlo dentro de esta sociedad multicultural, pluricultural en que vivimos, ¿no? Quienes pueden participar en la asamblea, que era otra de las preguntas guía que me planteaban, en la comunidad donde yo soy parte, mujeres, hombres, jóvenes, toda la gente que quiera disponer de su tiempo para ir a escuchar y a intervenir dentro de los asuntos que se va a hablar. Yo sé que no es una generalidad en todas las comunidades, ni es el mismo número de personas que participan, pero creo que ese es el norte, así es donde hay que ir, si vamos a luchar porque permanezcan nuestras formas propias de gobierno, también apostamos desde adentro que esta sea de manera más integral, más diversa y más plural, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de la contribución que nos toca seguir haciendo desde adentro. Y, bueno, ¿por qué es importante que estén las mujeres en estos espacios de decisión, en estos espacios de diálogo, de consenso? Porque aportan visión y sabiduría ancestral en todo. Pero, bueno, si hablamos en lo público, pues en la toma de decisiones. A veces no van a estar siempre visibles, pero la mayoría de las personas curanderas son mujeres, guías, médicas. Entonces, han estado en un rol como bastante decisivo cuando cae la crisis en la comunidad, cuando cae la enfermedad comunitaria que puede manifestarse en diferentes maneras, pero son las que han como encabezado este rol de regresemos a revisar lo que nos está haciendo falta, ¿no? Y sin duda, pues, encabezan roles de cuidado. Muchos decían para que los hombres puedan estar en lo público, alguien tiene que estar subsidiando esa parte que ellos están descuidando, que es proveer, pues, recursos económicos. Entonces, las que están haciendo esa parte cuando los hombres están en cargos públicos son las compañeras. Lo digo desde el rol de la mayoría de los cargos por sistemas normativos siguen siendo sin pago. Entonces, bueno, si nos quedamos sin comer, ¿quién lo va a traer? Entonces, en este caso lo está asumiendo la mujer. Pero no solo el cuidado en el dinero, sino en la educación de los hijos, en el cuidado de los animales que tienen a cargo, en la alimentación, en todo. Cuando hay también en los tequios comunitarios que se le llama, el abrir las brechas y tal, pues, las principales generadoras del alimento son las mujeres, tanto en esos tiempos de fiesta comunitaria, pero también de fiestas familiares y con sus propias familias. Creo que reconocer sus aportes como guardianas de las semillas nativas, en esto ha sido, pues, bastante desafiante, porque cuando se pelea por la colectividad, por el derecho al territorio, ya cuando se quiere transformar ese reconocimiento de que queremos que las mujeres participen políticamente, una ruta que tenemos clara es que tendrían que ser titulares de parcelas de tierras para que sean comuneras, porque en muchos lugares esa es la vía, y si no tienen tierra, pues, no pueden ejercer participación política, porque eso de ser titular de una parcelita te hace comunera, y a su vez, si eres comunera, puedes participar en la asamblea, y por ende, puedes ser nombrada, candidata, o ocupar algún puesto. Entonces, por ahí es importante ir hilando esas rutas, y no solo decir, ya estoy incentivando su participación, cuando estoy, pues, desconociendo otras cuestiones que no están siendo atendidas previamente, y bueno, qué decir, múltiples oficios las que desempeñan las compañeras mujeres, los tequios, las cuotas, creo que en muchos se han construido muchas cosas con sus aportes, solo que no se reconoce, pero como que muchos hombres que están en la vida pública siempre están en lo privado preguntando y reputando con sus compañeras, que sigue en esta crisis, esta decisión y tal, pero quien lleva la voz, pues, es el compañero, el señor, y en general el reconocimiento va para él, pero yo he constatado que los cargos son bastante más duales, y el tema es a quién se le reconoce, nosotras en nuestra comunidad peleamos en algún momento, no sé si ahora permanece, pero si se desempeñan cargos como la comisión de festejos, que es como dar alimento a todo el pueblo, ya no vaya solo el nombre del señor, sino vaya del señor y la señora, por si se separan, cada uno ya no va a repetir ese cargo, entonces, bueno, son pequeñas ideas que se pueden ir transformando. Pues, la contribución más grande defiende en el territorio comunal, creo que todas hemos visto en estos caminos por la defensa del territorio, que muchísimo, quienes se quedan más en la raya han sido las mujeres indígenas, cuando ya muchos se echaron para atrás, o se echaron a correr, ellas se quedan ahí, ¿por qué? Porque implica todo un futuro, ¿no? La herencia para los hijos, y bueno, todo lo que puede llevar de sitios sagrados, de agua y demás cuestiones, que no solo es la tierra, es el subsuelo y es también el aire, ¿no? Un poco me preguntaron también sobre violencia política, pero creo que igual ya lo revisaron con Lupita, pero bueno, solo repasar el concepto, ¿qué tiene por objeto limitar, anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres? ¿Por qué? Pues por el simple hecho de ser mujeres, parte de esta creencia de que eres mujer y no tienes capacidad, no mereces o no vas a dar el ancho, como dicen, ¿no? ¿Cuáles son las maneras? Pues, te lo pueden decir gritando, te lo pueden decir intimidándote, puede ser verbal, psicológica, patrimonial, económica y bueno, todos los demás tipos de violencia que se enlistan. ¿Quiénes lo pueden hacer o quiénes ya lo han hecho, no? Por eso está documentado de esa manera, va desde el Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación, que ahí podemos agregar más que por razón de género, también es por ser racistas, ¿no? Ya lo decía Lupita ahorita, también lo pueden hacer compañeros, compañeras de trabajo, si están en el partido, en la organización, lo puede hacer un particular o un grupo de personas. Entonces, todo mundo lo puede ejercer, más estando en una sociedad donde todo eso está tan normalizado, ¿no? Otro elemento importante creo que es que se puede presentar durante los procesos electorales o al ejercer el cargo. Creo que ha sido tal vez un poco más masivamente difundido que la violencia política se da cuando se hace la campaña, que sí es cierto, es más visible, los medios lo documentan más, pero ya cuando la mujer desempeña el cargo, como que hasta ya ven mal que una se siga quejando que te están violentando, ¿no? Yo me acuerdo de varias diputadas, sobre todo indígenas, que habían denunciado, no me dejan entrar en, pues, en literal, en las puertas de entrada al recinto, ¿no? Porque o vengo de Guarache o vengo vestida de otra manera, no con los trajes que quieren ver ahí y tal, tal. Entonces, cuando ellas denuncian es, ay, ya que se calle, ya que haga su función, que anda ahí queja, no sé. O sea, como que hasta se desacredita que uno se queje cuando ya desempeña el cargo, como que en la campaña, ah, sí, documentemos, veamos y tal, pero ya si lo lograste, ya ahí te dejamos, ¿no? Entonces, creo que eso será importante también, mover un foco para allá, y bueno, ustedes que tienen el poder de la comunicación, pues, ir poniendo como el foco en eso mismo, ¿no? Y bueno, todo es lo que sucede, pero vayamos un poco a la cuestión de qué derechos pueden tener las personas que sufren violencia política, ¿no? Cuando se denuncia, pues, el trato debería de ser sin discriminación, sin racismo y con respeto, aunque casi no se logra, es muy como complejo pensar que hay una institución. Bueno, habrá algunas, creo que en el caso de, por ejemplo, el que yo he mirado, la Defensoría de Pueblos Indígenas del Tribunal, creo que ha hecho un acompañamiento bastante pertinente y están como muy abiertos a conocer casos y demás. Creo que ha sido bastante bien recibido por las compañeras o las colectividades como pueblos que han denunciado esta situación de violencia y ha caminado, creo que bien, ¿no? En otras instituciones, lamentablemente, no se puede decir lo mismo. Tal vez es por desinformación, porque se echan la bolita. Yo creo que ya lo hemos revisado en el protocolo de atención también, que parece una lista de varias instituciones que puedan recibir la denuncia por violencia política, pero luego se echan la bolita, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante clarificarlo, cómo debería de haber rutas más de referencia y contrarreferencia y que no te vuelvan a preguntar lo mismo sobre los mismos datos, repetir lo mismo, cansarse, revictimizar, en fin. Entonces, tienen derecho a recibir información y asesoría, de parte debería de ser de las propias instituciones, pero a veces no se logra y también lo hacen las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el otro derecho? Debe ser atendida de forma gratuita, oportuna y efectiva, ¿no? Para no cansar. Creo que el tiempo debería ser rápido, porque a veces se denuncia que alguien usurpó tu cargo, pero la resolución llega tres años después, cuando la gente ya terminó. La gente que te robó el puesto ya terminó de desempeñar el cargo, ¿no? También, ¿cuál es el derecho? Se tiene a contar con medidas de protección eficaces cuando la vida, la integridad de la persona o su libertad se ve amenazada o está en riesgo por su condición de víctima para ejercer sus derechos, ¿no? Tiene derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que está en su trámite, ¿no? Porque a veces es, dejaste la denuncia y nunca más te enteras, ¿no? O también la gente se cansa y demás. Esta investigación pronta y eficaz que lleve a saber quién hizo esa violencia y que tenga el juicio correspondiente, ¿no? Hacer informada, notificada de las resoluciones de medidas de ayuda y reparación integral que se dicten. Yo creo que esto es un punto muy importante, la reparación integral del daño. No solo es lo que cree la autoridad que debería de hacerse, eso es una parte, pero también creo que aquí el derecho de la víctima es decir, esto es lo que yo quisiera, ¿no? Y que se pudiera, pues, respetar. Es una cuestión que se sigue trabajando, no solo es así por default, pero creo que es uno de los derechos que debería, en todos los juicios de reparación del daño, que quiere la víctima, ¿no? O que quiere la colectividad que le acompaña. Bueno, ya como yendo hacia el cierre, entiendo que quienes están en la radio a veces dicen, ¿pero cómo hablamos de este tema? Un poco lo identifico como dentro de los retos, como ya se los decía al inicio de esta participación. Pues, primero, que esto no se vive como un derecho. Segundo, que pensamos que la participación política es de partidos políticos y solo a ellos les toca y entonces yo no me meto, ¿no? Y además, como que política es como pleito, ¿no? Entonces, no, yo no me meto en política. Siempre lo dice la gente. Lo he escuchado muchísimas veces. Entonces, bueno, ignorar sobre el tema y sus implicaciones, ¿no? También una cosa real entre los retos es que, pues, primero tengo que comer, tener dónde vivir, tener como en qué transportarme, y ya después me pongo a pensar que si tengo los otros derechos más allá de comer y tener casa, ¿no? O escuela y salud. Creo que también el contraste con la comunidad a veces es que en la comunidad todo se quiere hacer colectivo. Entonces, si dices, yo quiero ejercer mi derecho a la participación política, se piense que es un derecho individual y solo te va a beneficiar a ti, entonces mejor no te metas ahí, ¿no? Y bueno, cuando les digo que hablando de sistemas normativos internos, siempre se dice, los parteos nos dividen. Entonces, si tú vas a empezar a hablar de política, nos vas a dividir, entonces mejor ahí ni te metas o ni se junten con ella, ¿no? Creo que es otra de las implicaciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer desde ser comunicadores, comunicadoras indígenas para hablar del tema en la radio, ¿no? Que es tal vez una de las posibilidades de contribuciones que podemos hacer. Pienso como en tres ejes un poco, la capacitación y la formación, el emprender campañas y coadyuvar en denuncias, ¿no? Entonces, en lo de capacitación y formación, pues entender un poco esto que estamos platicando, porque es importante el tema y los alcances de ejercer, ¿no? Nuestro derecho a la participación política en un ámbito más diverso, más allá de ir a votar o que te candidateen para un puesto. Creo que es importante incentivar la participación de la audiencia, o sea, decir, si a usted no le gusta que esté pasando esto, ¿no? Que no hay tratamiento de basura, bueno, venga y haga una propuesta. Si a usted está viendo que el sistema de agua no está fluyendo como debería y se está malgastando, venga y platiquemos de eso. O sea, como en varios temas, pues que nos afectan socialmente y creo que es más fácil jalar por esos temas más sociales que solo veamos el presupuesto y tal, ¿no? Entonces, bueno, incentivar esa participación. Creo que, como ya lo están haciendo, pues crear las alianzas con personas expertas quienes ya saben, pues que vengan a compartir lo que ya saben, ¿no? Y además vas tejiendo como otras maneras de vinculación y demás. Pues claro, lo que nos ayuda o puede respaldar nuestro discurso es que sepamos de los instrumentos internacionales y leyes en la materia, o sea, para que vayamos ahí como platicándolo poquito a poco en dosis pequeñas, porque también si decimos con de alerta a la Constitución va a ser un poco complicado, pero podemos ir armando spots con artículos más específicos. Por ejemplo, en el de pueblos indígenas solo el artículo segundo nos da para dos, tres meses de trabajo, ¿no? Entre leer el artículo, comentarlo, jalar un testimonio en ese sentido, creo que puede ser una de las otras. Sobre las campañas, pues como insistir mucho, ¿no? De hablar del tema en la radio, hablar de datos, por ejemplo, decir que la resolución del 2018, cuántas cuotas daban para personas indígenas, cómo cambió ahora al 2020, 2021, cómo aumentó un poco, o sea, cómo también ir reconociendo poquito a poco los avances, y si hay resoluciones positivas a favor de las víctimas, pues también difundirlo para que la gente recupere las esperanzas y digo, vaya, si denuncio, puede haber un camino favorable y una resolución positiva, ¿no? Creo que una cuestión valiosa también en este eje de campañas es brindar espacios para que las propias mujeres participen en la radio, aporten ideas de cómo ellas, desde su perspectiva, su experiencia, están imaginando sociedades más justas. Puede ser en cualquiera de los temas que ya dijimos y de los que ni hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, si dijeran, a ver, ¿te gustaría que se repartiera la parcela o no sé? ¿O cómo te gustaría que se preservaran las semillas nativas pero ya como un compromiso colectivo más allá de las herencias familiares, ¿no? Cuestiones de todo tipo. Luego, hay un instrumento, o sea, si uno dice, a ver, ¿pero de dónde lo saco? La recomendación 23 del Comité CEDAO habla justo sobre la vida política y pública de las mujeres, ¿no? La CEDAO es un instrumento grande que habla, pues, como que si fuera la constitución internacional solo de las mujeres, ¿no? Que te va marcando los derechos a los que tienes, deberías tener acceso y luego de eso que se vio que no era suficiente y que además ya tiene muchos años de existencia, se van haciendo recomendaciones especiales en la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 23 dice, hablemos sobre la vida política y la vida pública, ¿no? Y ahí te va a decir un montón de conceptos que hoy con esta exposición igual les dejo más enredadas, pero hoy pueden ustedes ir a visitar e ir este, como poco a poco entendiendo de qué estamos hablando, cómo lo podemos explicar, es un documento pues como muy amable también y puede reforzar. Y solo para agregar algo más sobre CEDAO, se va a hacer una recomendación especial sobre mujeres indígenas, ¿no? Esto va a ser para el cierre del siguiente año, entonces también si ahí con los colectivos donde ustedes están hay compañeras indígenas quisieran hacer un aporte especial sobre cómo la CEDAO tendría que emitir una recomendación a nuestro gobierno o a todos los gobiernos del mundo sobre el trato a las mujeres indígenas, pues nos lo pueden hacer llegar, compartir, para que se vaya como nutriendo este documento, ¿no? Esta es una parte que en la radio también lo podemos hacer, a ver compañeras, cómo les gustaría que esta política que se está diseñando para nosotras, si nos debería de preguntar, si debería de respetar qué cosas o qué derecho no está reconocido en nuestra constitución para que ahí también pues vaya como dentro de las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, casi no se ha hablado de violencia espiritual, bueno, como justo cuando se nos despoja de territorios va por ahí también como el tema de los sitios sagrados, en fin, y como les decía, si la mayoría de quienes ejercen la medicina son mujeres, como ha habido o como ha afectado mucho la criminalización, por ejemplo, a las parteras, haciéndoles dudar de su conocimiento y haciéndoles ver que ellas no son suficientes o no se pueden comparar con la medicina occidental. Entonces, bueno, son algunas ideas. Y ya pues como en denuncias que esto sí cabe mucho en los tiempos coyunturales, pues abrir la plataforma para que las compañeras que nos damos cuenta puedan hablar de la violencia que están ejerciendo, ¿no? Yo en esta última elección como que acompañé de cerca dos, tres casos y de verdad me decían, ahorita no puedo denunciar porque si denuncio me sacan de la candidatura. Con eso se acabó. Entonces, es muy difícil, ¿no? Si de por sí difícil que la gente se anime, difícil que las mujeres se animen, difícil que las mujeres indígenas se animen y cuando lo hacen a través de la violencia política, creo que ahí es donde hay que ir poniendo un poquito más el foco. Y bueno, si ya la gente lo denuncia, pues nosotras como acompañar, dar el espacio. También creo que una contribución importante de la radio es difundir información sobre instituciones donde ellas pueden hacer las denuncias porque a veces eso no se sabe. Muchas han dicho, si yo estoy en mi comunidad postulándome para tal, ejercen violencia política, ¿a dónde voy? Si no conozco a una periodista que puede sacar la nota que siempre sale casi en nota roja o de escándalo porque conviene a otros discursos, o no tengo una organización que me acompañe, es complicado hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si la radio puede ser un medio para acercar esos vínculos, creo que estaría muy bien y acercar también pues información de organizaciones que puedan atender o no solo atender que a fuerza se denuncie, sino acompañar el caso, ¿no? Para que la gente no se sienta que va sola, que sienta el respaldo de una red y creo que eso es posible pues que los medios se vuelvan como un, ahora sí que un medio para hacer esas conexiones. Pues esa sería mi contribución, chicas, muchas gracias por el espacio y quedo pues muy atenta a sus dudas, comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Enayda. La verdad es que creo que en esta exposición aglutinaste muchos de los puntos que han salido a lo largo de este proyecto. El primer paso de ellos fue el diagnóstico donde salían como estas inquietudes y decíamos, bueno, ¿por dónde, no? ¿Por dónde comenzar a tratar el tema? ¿Cómo vincularlo con el quehacer y la labor de las radios comunitarias? Y que es medular, ¿no? Para este proyecto entender si bien el funcionamiento de la producción y de la labor de los medios comunitarios en particular de la radio, pero también decir cómo comenzamos a abordar. Yo me acuerdo que al inicio de este proyecto te busqué, ¿no? Como experta en el tema y dijimos, bueno, ¿cuáles van a ser los temas a tratar? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo aterrizar estos términos como la violencia política contra las mujeres en razón de género a un nivel comunitario, ¿no? Y en ese momento tú me comentabas, bueno, más allá del concepto es cómo lo denunciamos desde las comunidades, ¿no? ¿Cómo empezamos nosotros a valorar esos esfuerzos o cómo lo trabajamos? Yo tengo un par de preguntas, si me lo permites, querida Senaida. La primera es cómo fomentamos estos nuevos liderazgos jóvenes para que puedan continuar con esta labor que se está haciendo y que en las nuevas generaciones ya vayan introduciéndose estos temas y desarrollarlos digamos como en el día a día. Bueno, ya hay afortunadamente, ¿no? Entonces, más bien como que nuestro mapeo se tiene que ampliar e ir identificando a estas chicas que están ya con todo y ya se han ido a lo internacional también. Entonces, es otra vez como propiciar esos encuentros, esas redes y que ellas sean la misma inspiración para las otras chicas que están ahí como buscando. También creo que a veces es complicado si uno no tiene un contacto cercano, un familiar, un alguien que ya esté como en esos procesos colectivos y de redes, es difícil para mujeres pues que no tienen esa posibilidad. Entonces, creo que ahora con la virtualidad de alguna manera puede beneficiar eso, ¿no? Generar y propiciar esos encuentros, pero creo que es eso, como visibilizar o acercar, crear la red con mujeres que ya andan en eso. Hay muchas chavitas, ¿no? Desde 21 años, 18 años que están ahí con todo este, pues sobre todo por ejemplo en estas nuevas identidades de jóvenes indígenas urbanos, ¿no? Que es creo que otra de las contribuciones que viene fuerte ahora y cómo desde ellas, ¿no? Desde ese narrarse cómo lo hemos vivido, quienes hemos migrado en nuestros territorios de origen a otros sitios y poder abrir los vínculos con los grupos pues como más locales también. Entonces, para que vean que es una realidad que las juventudes pueden estar ahí, ¿no? Y que hay las posibilidades de abrir esos espacios, autoorganizarse, incentivar mucho pues como el voluntariado, ¿no? Que hay muchas cosas que todavía se mueven pues porque la gente tiene la voluntad de hacerlo y de crear como esas redes, posibilitarlas y bueno, pues que ellas entre ellas vayan pues acordando y ver cómo se hace porque creo que de repente hay una ruptura de alguna manera de quienes ya caminan mucho rato y dicen es que no hay jóvenes y las jóvenes dicen es que no nos abren espacio, ¿no? Entonces creo que extender esos puentes, yo me llamo con algunas compañeras como que somos la generación bisagra, ¿no? Que ni estamos tan viejas como las ancestras ni estamos tan chavas como las que vienen después de nosotras. Entonces nuestro rol un poco ha sido ser puente y propiciar esos encuentros y que la gente les siga acorde también pues como a las que van guiándolas que pueden ser chavas de sus propias edades pero también traen miradas desde otras experiencias. Les digo, tal vez en espacios donde nosotras no vamos a llegar pero que ellas por este manejo de redes pueden llegar a alcanzar. Y en nuestras voces cuentas estamos en ese caminito de poder apoyar a esas redes y sumarnos, ¿no? Seguir sumando estos esfuerzos. Mi segunda pregunta va encaminada a una vez que una mujer está en un cargo público, en un cargo político o inclusive en un cargo comunitario, ¿cómo fortalecer esa participación? ¿Cómo seguir fomentándola pero también que no solamente lleguen al cargo y que sea por mera cuota, ¿no? Es decir, ¿cómo reforzar ese papel que ya está ejerciendo la compañera? Pues dependerá de muchísimas cosas en el ámbito en el que está el partido que la acompaña si es que la acompañan porque también lamentablemente mucho han dicho las compañeras que las mandan a las campañas pues sin presupuesto o con menos presupuesto que el de los hombres, ¿no? Que ya cuando llegan al cargo si obedecen a toda la agenda del partido son consentidas pero si se ponen, si oponen a alguna cosa pues ya les retiran todo lo que podría ser el respaldo del partido que básicamente es en presupuestos y rangos de acción. Entonces dependerá como mucho de eso, ¿no? Y hablando de lo comunitario que es donde más he acompañado es con una estrategia que estamos trabajando desde el Instituto de Liderazgo es que si la compañera ya está, no que nosotras la empujamos, si ya está en el cargo, ¿qué se puede hacer? Entonces creo que hay como tres cosas básicas que yo diría. Una es, a ver, si ya está, ¿qué está haciendo bien? O sea, hacer ver más eso que está haciendo bien. Entonces, por ejemplo, había una compañera en un pueblo de Guerrero que decía desde que ella llegó ella era síndica. Entonces desde que llegó se dio cuenta que había mucha emergencia obstétrica y como no habían centros de atención cercanos, la gente se moría, ¿no? Había, eran los primeros lugares de muerte materna y ella decía pero ¿qué se puede hacer? Y el gobierno les decía pero yo ya te mandé la ambulancia, ¿no? O sea, tenían la ambulancia. Entonces el problema no era la ambulancia, no era que el gobierno no te dio el apoyo, sino que las rutas para acceder. Entonces siempre habían caminos con mucho lodo porque la mayoría era terracería y las llantas de la ambulancia eran muy pequeñas. Entonces, una cosa muy básica, ella lo que hizo es identificar eso y pedir que se equipe la ambulancia con llantas más grandes, o sea, a modo de que pueda pasar estos caminos complicados y afortunada y entrenar a los que son choferes como en primeros auxilios, ¿no? Si pasa, si viene una emergencia que se puede hacer, vincularse con parteras y bueno, pues como coadyuvar a que eso reducir en mayor medida el número de que se muera la gente en esa posibilidad de no acceder al hospital más cercano, en fin. Entonces, e ir registrando como los casos. Creo que, pues, la vieron con confianza, vieron que era mujer, vieron que realmente tenía un compromiso y poco a poco empezó a aumentar el número de demanda a grado tal que desde las voces de ellos, a mí no me consta, pero desde las voces de ellos dijeron a dos años de gestión ya no había muertes maternas por esa situación de no llegar en tiempo al hospital. Entonces, visibilizar esa experiencia, o sea, decir, vale la pena que esté una mujer en un cargo público por esto, ¿no? Porque te aporta mirada de género, prioriza agendas que los hombres tal vez no lo verían y encuentra respuestas como más pertinentes de lo que tal vez posiblemente las personas que no viven en su cuerpo esa experiencia no lo harían. Entonces, creo que es una posibilidad de poderlo potenciar y hacer ver que es importante que las mujeres estén ahí ocupando el puesto y que además no solo es ocupar por ocuparlo o por ser cuota, sino porque se traen ideas de cómo brindar atención con esa, pues, pertinencia y atendiendo una cosa como muy local y potenciando como algún apoyo externo que pudiera llegar. Otra cosa, como pasó con las instancias de las mujeres que eran solo una mujer que se le encargaba, además se le cargaba la culpa, ¿no?, de que haga avanzar la agenda de género en un cabildo municipal que puede ser todos machos menos ella o también construida en una sociedad machista y le decían, pues, tú resuelves todo, violencia, atención psicológica, todo, y la, tanto la comunidad le daba ese encargo de a ver si hay violencia, a ver tú resuélvelo, pero ella no era procuradora de justicia y desde afuera le decían, tú me rindes informe cómo has metido la agenda de género, pero era solita, entonces lo que nosotras hicimos es incentivar como grupo de apoyo, o sea, gente que sea su enlace hacia las pequeñas comunidades, compañeras que, pues, ya han traído experiencia en la vida comunitaria que la pudieran acuerpar y potenciando esa acción puede ella tener como más fuerza para hacer interlocución en el cabildo y poder demandar los presupuestos que le tocaba tener como instancia, ¿no? entonces creo que son algunas estrategias que hemos definido muy, muy en lo local, potenciando y visibilizando su contribución, documentando lo que creo que es lo que nos sirvió en una experiencia que era transitar un trieño, ¿no? Cómo hacer ver que esa buena práctica puede seguir en el siguiente trieño es documentándolo, haciendo un pequeño video porque sabemos que esta fuerza de la comunicación, de los medios de comunicación todavía tienen fuerte impacto y credibilidad en las comunidades, se logró a través de esa documentación de lo bien que hizo el trabajo la gestión anterior, replicar esa buena práctica y además se logró subir el rango de ser de instancia a una dirección de género, ¿no? Entonces creo que son algunas cuestiones que puedo compartir y mucho pues es acompañamiento, ¿no? De cómo se hace el informe, un documento ejecutivo, entonces aumentar pues las capacidades de las compañeras cuando ya están ahí, eso es lo que podría compartir. Muchísimas gracias Zenaida y Lupita, la verdad es que han sido dos conversaciones riquísimas y me gustaría que si les pueden proporcionar a las compañeras y compañeros que nos están acompañando algún correo electrónico en donde en caso de que a lo mejor quisieran entrevistarlas o conocer un poquito más de las experiencias o contribuir inclusive al documento que mencionabas hace un momento, algún contacto para que puedan conectarse ahí con ustedes también. Bueno, aquí lo está poniendo la compañera Zenaida en el chat, es, bueno, ahí lo pueden copiar, pero pone su Twitter. es Epsiuk, es como las 20 montañas. Ajá. Ok, ok. Epsiuk arroba gmail.com y en Twitter la encuentran como arroba nayiten con Y. Lupita, algún contacto, algún correo electrónico o red social que quisieras brindarles a las compañeras. Sí, también ya se los coloqué en el chat. Este, yo soy más de correo y de WhatsApp porque es el Facebook, me encuentran como Nandilup, ahí lo voy a anotar, pero interactúo más en correo o en WhatsApp. Perfecto, ahí está Guadalupe, gpeblancom arroba gmail.com y pone su número telefónico. Pues nada, me parece que no hay como más preguntas o más participaciones acá con las compañeras. Les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas y se van a sumar a las otras capacitaciones que ya pudimos compartir. Se las vamos a estar haciendo llegar, también los materiales que se han estado produciendo desde Nuestras Voces Cuentan. Les deseo que tengan un excelente fin de semana con las dos compañeras Enayda y Nandilup. Pues estamos cerrando con broche de oro la verdad estas sesiones de capacitación y les agradezco mucho el acompañamiento, la disponibilidad y pues nada, con mucho gusto les vamos a compartir y también si ustedes me lo permiten pues me gustaría añadirlas al chat de Nuestras Voces Cuentan. ¿Vale? Ana creo que quiere decir algo. Ah, ok. Sí, levanto la mano. Adelante Ana. Muchas gracias, perdón, no quería interrumpir. Pues la verdad es que la solicito mucho, me encantó, aprendí mucho y lo que me gustó también y que me llamó mucho la atención y que pues yo quería como preguntarles también ahí perdón mis preguntas el tema de me llamó la atención eso de que cada mujer que tiene una parcela puede puede convertirse en comunera entonces yo quería como saber si estas mujeres pudieran llegar a saber eso porque muchas veces por el desconocimiento yo he vivido muchos años en comunidades la última que cuando estuve fue en Soledad en Veracruz allá hasta arriba hasta arriba hasta arriba de la de la sierra estuve allí viviendo aproximadamente seis meses y el tema es que la gente o sea no llegaba la información la gente no se enteraba de este tipo de de pues sí de de beneficios y y pues nada a mí me como que me eso me llamó muchísimo la atención porque realmente si hay si hay mujeres que pueden llegar a tener sus parcelas y pues la mayoría pues si las tienen muy muy bien cuidadas ¿no? porque distintas comunidades se dedican a distintas cosas ¿no? a telar eso a pintar las flores bueno a sacar pintura de las flores o la madera diferentes oficios y la herbolaria etcétera entonces me llamó eso la atención porque dije bueno si las mujeres supieran esto como que estarían más al pendiente le darían más por el tema de la política y por el tema de la participación porque estoy segura que aunque en muchas comunidades existen matriarcados y tal no no se llegan a enterar entonces lo mismo como pudiera ellas enterarse de estos beneficios y si y si hay algo parecido por ahí bueno nada más es como una observación un comentario y pues agradecerles que estuvo muy bonita la la ponencia de ambas muchas gracias por la intervención la valoramos mucho y también me parece que Marta Marbella quiere compartirnos algo sí sí este buenos días tarde ya casi me escuchan bueno fue la oportunidad pasado un programa radiofónico de parte de una radiodifusora indígena en la costa del estado de Oaxaca y entonces este pues bueno comentar ¿no? que pues tienen mucha razón en parte de lo que nos estuvieron compartiendo en esta capacitación son realidades ¿no? que en comunidad y serles también en su situación en en esa también ¿no? creo que te fuiste un poco Marta bueno este yo me voy a despedir porque tengo que tomar mi transporte pero gracias Ana la cuestión del lo de las parcelas en realidad es una manera de ¿no? son al final hay que respetar como las dinámicas organizativas internas de los pueblos pero sabemos que si es un obstáculo si la gente no tiene terreno no es titular de un terreno es difícil que sea convocado para las reuniones de ser comuneras cuando uno revisa datos de representantes agrarios casi no hay mujeres pero es por eso una parte y los otros deben de ser miles de vías y estrategias a pensarse localmente para encontrar las mejores estrategias de cómo incentivar porque creo que tampoco se trata de que si yo lo veo bien diga por aquí vayan sino que ellas mismas incluso si tienen aunque sea una mínima inquietud ir viendo cómo las podemos fortalecer ¿no? este y bueno con Marta Marbella te escuchamos algo Marta te saludamos también y mucho ánimo ahí en lo que en lo que estás haciendo y bueno a seguirle muchas gracias a todas y un gusto saludarlas este de nuevo desde desde muchos años este en este encuentro y reencuentro con con radialistas veo a Xena también Mónica aquí andan Lupita gracias siempre y bueno pues ahí seguimos gracias muchas gracias Anaida seguimos al habla pues nada no sé si te gustaría cerrar con algo Lupita este pues mil gracias por su escucha por su atención que nos han brindado debo decir que pues quizá hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir desmenuzando y reflexionando al interior al colectivo y en red como decimos pero creo que es un es un momento de parteaguas vamos a decirlo así para que sigamos sigamos abonando en la reflexión en la acción este desde el lugar donde estemos porque aquí se trata de sumar de abonar nuestro conocimiento nuestra actitud nuestro entusiasmo porque a veces muchas veces es de entusiasmo este este activismo que al que le apostamos ¿no? y cuando estamos al lado de nuestra comunidad creo que ese es lo que ese es el ancla más fuerte que tenemos y yo les agradezco en lo personal que me hayan brindado esta oportunidad de compartir este espacio con nuestra querida amiga Sena y Vero y Connie y muchas que ahorita no las veo a todas en la pantalla pero les agradezco profundamente a ti Yera por tu paciencia de haberme esperado hasta este momento para participar y muchas gracias de nueva cuenta estoy a la orden y súmenme al chat por favor claro que sí siempre es valioso este tener paciencia y esperar porque sabemos sabemos el valor que tiene su experiencia y su palabra así que este pues siempre van a tener cabida en proyectos como estos y en general ¿no? en la vida de la radio comunitaria pues estas voces son esenciales esenciales gracias vale pues abrazo con el corazón a cada una y que pasen buen fin de semana igualmente a todas muchísimas gracias y seguimos al habla a través del chat les agradezco muchísimo también gracias al INE por la facilitación de la llamada ayer se nos complicó un poquito pero bueno hoy ya estuvo más fluido y les agradezco mucho Ana Mónica muchísimas gracias Nessy que nos apoyó en la producción de la Sandía Digital muchas gracias Nessy Azule también por nada fue un placer gracias a todos perdón gracias a todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes chao gracias hasta luego gracias